¡Hola chavos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de Bebidas, hablas tú mismo. Y hoy vamos a aprender a preparar una bebida también muy mexicana, mi amor. Se inventó en Ciudad Juárez, según el fin. Tato interesante y pendejo que a nadie le interesa. Ok, es una margarita. Pero di que es una receta tuya. No, no es mía. Bueno, le vamos a agregar un ingrediente que yo les agregaba y que las hace que quedarán más ricas. ¿Sale? Sí, porque no van a estar, ay, no mames, así no se hace. Así no se hace, que la clásica nada más. Miren, la clásica no lleva esto, ¿ok? La margarita clásica lleva tequila, lleva con Troy o licor de naranja, lleva limón y lleva sal. Que la sal va escarchada aquí en la copa, ¿no? Y hay dos formas de hacerla. Pueden vertir los ingredientes en una copa con hielo y ya, es la margarita. O pueden hacer la frozen, que es la que a mí me gusta y que es como lo vamos a hacer nosotros. ¿Sale? Entonces, nosotros lo vamos a hacer aquí en la licuadora. Ustedes la pueden hacer así nada más. Ponernos estos ingredientes aquí. Y con hielo y ya es una margarita normal. ¿No? Sí, mi amor, sí, mi amor. Y esta les va a hacer frozen, ¿sale? Con el hielo. ¿Ok? Para la frozen, yo les recomiendo que le agreguen tantito sebe, ¿no? Un chorrito, ¿no? Mucho chorrito para que le endulce y le da un buen sabor. Es cosa mía. La normal no lo lleva. La normal no más lleva de acto. ¿Sale, mi amor? Y miren la cara que está haciendo esta hija de la chingada de la vuelta. Así que le voy a poner lleno a este pedo. Y ahorita les enseño qué tanto lleva de cada cosa. ¿Hable? Sí, señor, profesor. No. Miren, mis chavos. Este, aprébenselo. Porque he visto güeyes que creen que el escarchado del vaso se hace así, güey. Ay, güey, neve. Me lo juro que hay güeyes que lo hacen así. Y he visto güeyes. Que tú hayas pensado eso cuando eras chamaco, no quiere decir que todo se... He visto güeyes que escarchan el vaso después de haberle puesto el hielo. Ay, ¿cómo crees? Saludos. Y bueno, aquí está. No puedo como Bokú. Aquí está, miren, así se hace, mis chavos. Le ponen el limón, así le exprimen tantito el limón en la orilla. Y con eso van a poner el vaso así sobre la sal en un plato. Y no se le exprime, ¿eh? Solo se moja. Solo se moja. Pero no tiene para que se moje chingón. Ahí está. Y ya quedó escachado el chingado vaso, ¿vale? Este es nuestro vaso que vamos a tener listo ahorita para preparar este pedo. ¿Ok? Ahora, de este jale. ¿Cuánto se le echa de cada cosa? ¿Ok? De esta madre se le echa un caballito, si no tienen de esta medida. Si no tienen de esta madre, se le echa un caballito de tequila. Y como es para Chris, le van a echar mucho rico más. No mamen, Eduardo. Les digo que me quiere volver alcohólica. Le quiero emborrachar para abusar de ti, mi amor. Al rato que me vayan a sacar de los tuburios. De bailando, ¿no? Están tú bailando en el tubo, como siempre. Y de este le van a echar la otra medida, que sería más o menos la mitad del caballito. ¿Sale? Igual. ¿Te pasó la rata por arriba, mi amor? Y le van a exprimir el jugo de tres limones. Que yo le voy a exprimir el jugo de tres y medio. Porque ya usé. Y aquí es donde viene el ingrediente secreto. Que es un poquito de 7-Up. Hay quienes le echan square. Yo prefiero 7-Up porque es más dulce, ¿no? Y hay quienes no le echan nada, que así la preparan. Nada más que ustedes lo estén bien. Yo creo que se abría mejor con square. Sí, probablemente no. Ya cuando hagas tú tu canal de vida. Es como para putos que no saben tomar como los machos. Y bueno, muchachos, ya está lista. Vamos a ver si completamos la copa porque le hice nomás para una. Miren nada más, no mames. Ya me acuerdo, cabrón. ¿Cómo va a ser este pedo, güey? Mira nomás. Mira nomás exactita, güey. ¿Ya ves cuánto eran las pichas medidas aquí todo el puncho pedo, güey? Y ahora, pruébala, mi amor. Échale. A ver. Que te ven nomás cómo se ve. Ven nomás cómo se ve. Delicioso, cabrón. A ver, así pruébala, mi amor. Sí, ahora sí ya te gustó. Miren. Ahorita lo que pasó fue que le supo muy agria. Lo que hice fue le eché tantitito de este. Un chorrititito nada más y ya la endulza. A ella no le gustó tan así tan agria, pero es cosa de ustedes, ¿no? Yo por eso le eché al sabino porque también lo hace un poquito más dulce. Pero sí, si quieren, y ya enteramente a su gusto, échenle un poquito de jarabe, ¿no? Un chorritito nada más. Yo creo que lo que tiene la tapa, con eso, y ya queda bien, ¿no? Ya, sí, ya te gustó. Bueno, pues ahí está mis chavos, aprendan a prepararla y ya, hágansela a sus papás. También se puede hacer de fresa, en vez de limón le ponen fresa. Bueno, le ponen limón también y le echan tantita fresa, le pueden hacer de naranja. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo estamos? Bueno, pues, enseñándoles otras bebidas. Ya me comen mis doritos. Me roban mis botanas. Hermanos doritos. ¿Por qué estás gordo? Hermanos doritos. ¿Y tú por qué estás así? Tan sabrosa porque no me dejas nada de comer. ¿Tú qué comiste? Ya, dale, pues, ya. Corte. Ya, me he puesto otra vez. Ya.